Vino amargo Es una mujer Porque dentro de mi llevo Porque dentro de mi llevo La amargura de un querer Quiere reír la guitarra A mi llanto me suena Cada nota me desgarra Cada nota me desgarra El alma como una pena Vino amargo Que no da alegría Aunque me emborrachino la purdía Porque la recuerdo Dame vino amargo Que amargue, que amargue Para que muere la mano Ni comino ni guitarra Yo alegre me Aunque yo me meta en farra Y aunque Yo me meta en farra Entre sueños la verdad Palabras se llevan viento Como la espuma Llevaba al río Pero que dar sentimiento Pero que dar sentimiento Cuando mucho se Llega querido Vino amargo Que no da alegría Aunque me emborrachino la purdía Porque la recuerdo Dame vino amargo Que amargue, que amargue Porque Eres al alma No, no, no No, 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 no No, 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 no Pero contigo tampoco Vivir sin ti No, 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 no Dios mío, no, 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 no Corazón, marfintén, jardinero Que por entero a ti te ha cambiado Ya no te acuerdas de cuando comía Se entraña mía pa' mi pecado Ese luz que a ti te devora Fui un cusillo de hierba a los dos Y hasta el alma de pila me llora Y hasta el alma divina me llora Mardito el dinero que no se paró Cuando yo te decía te quiero De mi cariño tu alardejaba Pero vino después el dinero Pa' rinconarte como una esclava No te ofrezco dinero y riqueza Y lucirte conmigo en Marbella Lo que quiero que tú me camele Bajo los guirios de la estrella Corazón, marfintén, jardinero Que por entero a ti te ha cambiado Ya no te acuerdas de cuando comía Se entraña mía pa' mi pecado Ese luz que a ti te devora Fui un cusillo de hierba a los dos Y hasta el alma de pila me llora Y hasta el alma de pila me llora Mardito el dinero El dinero Ay, ay, ay El dinero que no se paró Esto se lo dedico a mi buen amigo Don Francisco Morán Llévene y a su señora Con toda mi simpatía y cariño Mi perrito lucero Fue mi alegría El mejor compañero que yo tenía A la escuela mi niño A la escuela mi niño A acompañaba Y con cuanto cariño Con él jugaba Pero una no, si él solito, en defensa de mi hogar, en la mano de un maldito, ya no pudo malabrar. No siento los dineros que me robaron, sino al pobre lucero que me mataron. A pesar del tormento de su agonía, su rabito contento aún se movía. Almas de tirano, corazón de hierro, malditas a la mano que mata a un perro. Malditas a la mano que mata a un perro. En penar y contento, siempre testigo. Malditas a la mano que mata a un perro. Si él solito, en defensa de mi hogar, en la mano de un maldito, ya no pudo malabrar. No siento los dineros que me robaron, sino al pobre lucero que me mataron. A pesar del tormento de su agonía, su rabito contento aún se movía. Almas de tirano, corazón de hierro, malditas a la mano que mata a un perro. Malditas a la mano que mata a un perro. Malditas a la mano que mata a un perro. Andalucía Andalucía Que le deja en al puerto, puerto de Santa María La melodía Le da la harto al caminante, al compadre bulería En Rosa Mora Que al nacer en nuestro suelo se vicio de canta hora En un quejillo, de esos ojos todo el misterio de la luna por el río Quejillo moro, ay, ay, quejillo moro Pa' decirle a una morena, vida mía, yo te quiero Pa' pensar la valentía de un buen mozo frente al toro Para el llanto y la alegría, pa' la copla un tesoro Campana de plata y de oro Siempre tiene Andalucía Quejillo, quejillo moro De la armería Hasta Málaga, la bella Desde Ronda, puente Hungría La melodía Prima en mala de los moros Moro de la morería Por Siguirilla Por Siguirilla Se vistió de tiro largo la iranda de Sevilla Por un martinete Sirva al aire granayno en lo alto minarete Quejillo moro, ay, ay, quejillo moro Pa' decirle a una morena, vida mía, yo te quiero Pa' pensar la valentía de un buen mozo frente al toro Para el llanto y la alegría, pa' la copla un tesoro Campana de plata y de oro Siempre tiene Andalucía Quejillo, quejillo, quejillo moro Quejillo, quejillo moro Un fandango Informativo Yo le traigo a la oficina Un fandango Informativo Quien quiera comprar mi bono Ahora se vende mi disco Con la marca A disconforto En la marca En la marca Un fandango En la marca En la marca Un fandango Que se muere, que se muere, ay, mi corazón, dice el diseño. Que se muere, que se muere, y yo le digo, le digo, que se espere, que se espere. Que se muere, que se muere, que se espere, que se espere. Que se muere, que se espere. Que se muere, que se espere, que se espere. Que se espere, que se espere, que se espere. y la que ha muerto en mi madre y ponme en la en el firmamento Se ha propuesto el catorce balaje de acabar con la grata de la gente del bonito su flor español con el baile que viene de fuera y se mueve de muchas maneras que le llaman el tui marisol pero yo no me apuro por eso aunque tengo que entrar en trajil aunque pienso que un paso de tui lo termino con un garrotí tui tui garrotí faraón me dio a mí ya lo bailan en grana ya lo bailan en pequín es una bomba para la paz y tú a la rata lo bailarás tui tui garrotí faraón me dio a mí ya lo bailan en grana ya lo bailan en pequín van diciendo que el tui es propenso a una cosa que deja los huesos me partió con un calamar pero yo le he buscado la maña y lo bailo al estilo de España pa' que a mí no me pueda atacar pero un sabio que sube al espacio asegura que vio por allí que la luna y el mar te lo baila y lo mezcla con un garrotí tui tui garrotí faraón me dio a mí ya lo bailan en grana ya lo bailan en pequín es una bomba para la paz y tú a la rata lo bailarás tui tui garrotí para un medio a mí ya lo bailan en grana con el tui con el paraón con el tui con el paraón con el tui y el garrotí